Bienvenidos sean todos ustedes, agradezco enormemente su presencia en este acto protocolario. Los representantes y el equipo de trabajo del Consejo Nacional Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos participan activamente fortaleciendo sus habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y valores humanos, entre otras herramientas. Todo esto para tener un desarrollo integral en beneficio de la sociedad, siendo así agentes de cambio que trabajan intensamente en las distintas universidades para trascender en su vida personal y transformar su entorno. En este momento doy inicio formalmente a la toma de protesta de la mesa directiva de la gestión 2021-2022 del Consejo Nacional Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Queremos agradecer la presencia del presidio conformado por Ingeniero Juan de Dios Mastachi Pérez, Presidente Nacional. Buen día, buen día a todos. Ingeniero Víctor Hugo Martínez Muñoz, Tesorero Nacional. Doctor Adriana Palacios Rosas, Director. Buen día a todos. Buenas tardes, chicos. Ingeniero Javier Castillo, Presidente de la Universidad de la Universidad de En Ingeniería Química, José Luis Martínez, presidente entrante del Consejo Nacional Estudiantil. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. También agradecemos distinguidas entidades dentro del INICS. Presidentes y representantes de INICS. Para comenzar, solicitante nacional, el ingeniero Juan de Dios Mastachiveros brinde un mensaje. Muy bien, buenos días, buenos días, jóvenes, buenos días a todos. Gracias. 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 Quiero felicitar en principio a la directiva saliente. Dado que en tiempos tan complicados, tan difíciles que nos ha tocado este último año sobre todo, pues bueno, han sabido salir adelante con su encomienda y han tenido logros dentro de las limitaciones que nos ha impuesto a todos. La contingencia, pues el permanecer en casa, sobre todo, el tener que acostumbrarnos a trabajar a distancia, a poder intercomunicarnos, aún así han salido adelante. Bueno, todavía nos vienen en tiempos complicados. Estamos, se está iniciando afortunadamente la etapa de vacunación. Esperamos que a lo largo de este año, pues esto, esta vacunación nos ayude a poder tener más actividades presenciales, poco a poco, creo que así como debe de ser, y podamos tener ya mejor interactuar, perdón, interactuar de mejor manera entre todos nosotros para poder tener mejores y mayores actos. Que nos corresponden como directivos que nos corresponden como directivos que nos corresponden como directiva nacional profesional y como directiva nacional estudiantil. Por otro lado, en IMIK profesional hemos tratado de adaptarnos y creo que hemos avanzado relativamente bien a esta nueva época. Hemos, tuvimos nuestra convención nacional, la de número 60, con, a distancia, virtual, fue complicado, sin embargo, logramos sacarlo adelante y la verdad es que aprendimos mucho a cómo hacer el manejo de toda la información que de alguna manera nos esté. Permítame un momento. Gracias. 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 los resultados de todo el manejo de toda la información que tuvimos de todas las sesiones, paneles conferencias magistrales próximamente a partir ya de la próxima semana las vamos a tener ya a disposición de todos de todos ustedes como estudiantes como socios de las sesiones estudiantiles y de obviamente de todos nuestros socios profesionales es un gran acervo de conocimiento de actualización que a todos nos va a ser muy útil también el año pasado previamente afortunadamente pudimos tener una reunión de taller de planeación estratégica que nos estaba marcando el rumbo que debemos retomar y actualizar en nuestro Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos del cual todos somos parte, no solamente los profesionales sino ustedes también como estudiantes aprovecho aquí para invitarlos a los que van saliendo a los que se estén graduando sabemos que puede pasar un periodo de dos o tres años en el cual se adapten a su nueva realidad digamos como lo llamamos ahora ya profesional ya con trabajo etcétera etcétera posiblemente formando su familia en fin pero a que no abandonen en el momento que consideren que ya pueden tener otra vez su actividad gremial reincorpórense al IMIC el IMIC siempre los espera y los necesita además muy bien felicito entonces a los socios miembros de ustedes que están concluyendo su su encomienda y bueno un poco más adelante tomaremos la protesta pero al principio les damos la bienvenida a la nueva directiva un abrazo para todos y adelante con su protocolo de toma de protesta felicidades a todos agradecemos las palabras del ingeniero Juan de Dios Mastachi Pérez a continuación cedo la palabra al ingeniero Javier Castillo presidente para que imita el mensaje mensaje de su gestión queremos agradecer al ingeniero Castillo Javier Castillo presidente Saliende quien sin duda alguna estableció las bases necesarias para formar un trabajo unido y mostró un impecable desempeño como líder a continuación se llevará a cabo el protocolo de toma de protesta de la nueva directiva del consejo nacional estudiantil del IMIC la cual se conforma de la siguiente manera presidente nacional José Luis Loera Martín de la Universidad Autónoma de Nuevo León tesorero Brian Álvarez de la Universidad Autónoma del Estado de México secretario Alejandra Montalbo Sada de la Universidad Autónoma de Nuevo León coordinador general Frida Rubí Soberanes Vargas del Tecnológico Nacional de México Campus Pachuca director de asuntos internacionales Andrés Duarte Vallejo de la Universidad Autónoma de Nuevo León director regional de la Sor Oeste Paul Alejandro Sánchez Gómez de la Universidad Autónoma de Zacatecas director regional de zona noreste Gabriel López Osorio del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas Anahuac director regional de zona Bajío Manuel Alejandro Plasencia Lira de la Universidad de Guanajuato director regional de la zona centro Kevin Alfredo Espino Jiménez del Tecnológico Nacional de México Campus Pachuca director regional de la zona metropolitana Luis Ángel Rocha Alcántara de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Escuela de Estudios Superiores de Chalostoc director regional de la zona sur sureste Luis Ángel Vergara Estrella del Tecnológico Nacional de México Campus Veracruz Les solicitamos a todos los integrantes de la nueva mesa activar sus micrófonos para rendir protesta como nuevos representantes del Consejo Nacional Estudiantil Se invita al ingeniero Juan de Dios Mastachi Pérez a dirigir el mensaje de toma de protesta Muy bien jóvenes pues buenas tardes buenas tardes a todos este a todos los que nombraron y quiero entender que todos están presentes vamos a iniciar con este acto es propósito fundamental del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos promover el desarrollo de la ingeniería química en teoría y en práctica entendiéndose por ingeniería química el arte de aplicar con creatividad y ética los conocimientos científicos y empíricos al estudio y resolución de los problemas de la industria así como los problemas ecológicos económicos y sociales con ellas relacionados en bien de la comunidad por tal motivo nuestro instituto mantiene una estrecha relación con las instituciones de educación superior que imparten la carrera de ingeniería química para contribuir a la actualización de los planes de estudio y para apoyar la formación de los estudiantes nuestros estatutos y reglamentos prevén la formación de secciones estudiantiles concebidas como comunidades de aprendizaje cuya formación y operación debe ser dirigida y orientada por las secciones locales profesionales del sistema IMIC con el apoyo de las instituciones de educación superior el IMIC a través de las secciones estudiantiles apoyará la superación académica de los futuros ingenieros químicos y los formará a través del estudio de la historia la misión la visión y los logros del IMIC para motivar su participación y su interés en permanecer en el IMIC y contribuir al logro de sus objetivos en beneficio de México el IMIC espera que sus socios estudiantes se conduzcan con responsabilidad y decoro y actúen bajo el marco normativo institucional cumpliendo las tareas y funciones que les son encomendadas por tanto pregunto a la directiva del Consejo Nacional Estudiantil que hoy inicia una nueva gestión bajo los auspicios de esta del IMIC profesional ¿protestan ustedes jóvenes estudiantes cumplir con los principios estatutos y reglamentos del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y contribuir al logro de los objetivos institucionales con responsabilidad y ética? Sí, protesto y así lo hicieran que nuestra organización y la sociedad lo reconozca y si no que os lo demanden felicidades jóvenes y bienvenidos al IMIC un abrazo para todos y un aplauso también de la comunidad estudiantil de ingeniería química ante el Consejo Nacional Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos enseguida José Luis Loera Martínez presidente entrante nos dirigirá un mensaje Ok, buenas tardes primero que nada buenas tardes a todos agradecemos por poder contar con su valiosa presencia el día de hoy también quisiera agradecer al IMIC por el apoyo que nos ha otorgado durante la gestión saliente Miri es nuestra maestra de ceremonias ha sido testigo del apoyo que nos ha tenido de parte del Instituto y ahora pues nos está apoyando nos apoyó en el proceso de transición y ahorita con nuestra nueva toma de protesta sin el apoyo del Instituto hoy no pudiéramos estar tomando protesta también quisiera agradecer a la gestión saliente de la que ejercí el cargo de vicepresidente también sin ellos y su apoyo no hubiéramos no pudiéramos estar aquí hoy presentes dispuestos a trabajar por los socios estudiantiles la situación por la que estamos atravesando no como no solo como ingenieros químicos sino a un nivel global es la que nos obliga a hacer este evento de forma este evento protocolario de forma virtual pero hay que saber que también esta misma situación es la que nos orilla a redoblar esfuerzos y no dejar de trabajar por el bien de todos los estudiantes de ingeniería química del país de quienes estamos muy orgullosos de representar quiero que todos los socios estudiantes tengan la seguridad de que trabajaremos arduamente y daremos nuestro mejor esfuerzo para representarlos de la mejor manera posible emplearemos todas nuestras habilidades y conocimientos para que en este periodo de transformación y renovación del IMIC el cual hizo mención el ingeniero Juan Dios nuestros socios estudiantes salgan igualmente beneficiados y que esta nueva cara del IMIC más moderna renovada esté fuertemente ligada a las secciones estudiantiles tengan por seguro que te daremos nuestro mejor esfuerzo para representarlos de la mejor manera posible agradezco también a todo el equipo de trabajo que vamos a empezar esperemos que que aún en la situación en la que estamos pasando pues podamos hacer nuestro mejor esfuerzo y dar lo mejor para las secciones estudiantiles muchas gracias por acompañarnos el día de hoy agradecemos el mensaje de José Luis Loera Martínez y antes de dar por terminada la ceremonia me gustaría felicitar una vez más a la mesa directiva entrante les deseo mucho éxito en su gestión en este momento se ha concluido el acto protocolario correspondiente a la toma de protesta a nombre de la nueva mesa directiva del Consejo Nacional Estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos agradecemos a todos su presencia que tengan excelente día de la nueva mesa directiva de la nueva mesa directiva del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos de Ingenieros Químicos de Ingenieros Químicos de Ingenieros Químicos